Cuando pienso en tu amor Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que tengo y lo que soy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Y ahora estoy desesperado ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado Y llega a lo que se mueva Y llega a lo que se mueva Y lleve tu oración Por tu chocos y tan bien Por una bendición Bajo tu chocos y tan bien Por una bendición Dame la Señor Son tu gran poder Dame la Señor Son tu gran poder No te entendí Supe que buscabas Más de mí ¡A quién puedo acudir a mí! Siete votos de la razón Hoy en día quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Con todo lo que he sido Te rojo Y lo que sea para ti Como un perfume a tus pies Como un morante más de ti Sé llame a amarte y a vivir Conforme a tu verdad Con mi vida Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu amor Pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme a tu amor Cuando pienso en cómo he sido Estar a tu amor Hasta donde me has traído Me has traído Me has traído Me has traído En su hombro de ti Me quiero conformar En tu mano y quiero más Me quiero más de ti Enseñame a amarte y a vivir En tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies